Cuídese la envía, mijo, me deja mirando en paz, descansa en paz ya una vez me dedico ¿Y cómo mirar la mía? Que en esta vida puerca, no críes cuervos, arrancarán tus ojos de tus cuencas He visto que la realidad es tan fugitiva y la realidad de tanta mentira ¡Pero tratad de cometerme! ¡Mitad dormía! ¡Me amanezca lembras! ¡Mirrealmico mía!